Bueno, vacunarán contra el sarampión a niños de 6 a 11 meses en Capital y Provincia. ¿Qué está pasando con el sarampión? ¿Por qué se activó? Queremos darte cifras, pero sobre todo prevención, cuidados. Ya estamos comunicados con la doctora Ángela Gentile, que es infectóloga, pediatra. Doctora, qué gusto saludarla. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlos a todos. Bueno, ¿se va a dar este refuerzo? ¿De qué manera, doctora? Esto es una vacunación extra. Nosotros la llamamos dosis cero. ¿Qué quiere decir? Que entre 6 meses y un año, o mejor dicho, 11 meses, damos esta dosis cero como una estrategia de prevención, precisamente para evitar brotes epidémicos. ¿Un poco por qué se tomó esta decisión? Esta decisión se tomó porque tenemos tres casos últimos en la ciudad de Buenos Aires, dos de ellos, y uno en la provincia de Buenos Aires, en la zona quinta. Todos estos chiquitos tenían menos de un año. Es decir, que no tenían que estar vacunados porque nuestro calendario vacuna a partir del año. Y luego, una nena de tres años sin vacuna. Cuando uno empieza a tener algún caso menor de un año, es una buena estrategia actuar con rapidez y enseguida empezar a vacunar entre los 6 y 11 meses. Se acuerda que esto lo hicimos el año pasado también, frente a una situación similar. Y esta estrategia se ha repetido otras veces. Frente a un panorama regional muy, muy complicado, como es el que está enfrentando Argentina, con un brote de más de 3.000 casos en Brasil. Perfecto. Entonces, ¿nos están viendo los papás? ¿Tienen que ir a la salita? ¿Hay provisión suficiente en todos los centros de salud, Ángela? Absolutamente. Hay vacuna triple viral sin problema en, digamos, en todas las... en la ciudad de Buenos Aires, en la zona quinta, en centros de salud, hospitales. Hay que acercarse, vacunar a los chicos entre 6 y 11 meses, tener la tranquilidad de que esto es para prevenir. Es una estrategia de prevención. Es una medida extra que se toma precisamente para cuidarnos. Sí. ¿Y cuándo se verán los resultados si esto ha sido efectivo o no, doctora? Bueno, en general, uno tiene que tener una buena cobertura, ¿no es cierto? Lentamente, a medida que vayan pasando las semanas, uno va viendo si van apareciendo otros casos o no. Usted sabe que en este momento hay una alerta máxima en la región. Cada vez que un chiquito o un adulto tiene una enfermedad febril con erupción, inmediatamente tiene que consultar. Entonces, uno hace las determinaciones de laboratorio para saber si es sarampión, si es rubiola u otro virus. Pero lo que buscamos es que no haya sarampión. El gran problema también que tenemos es la importación. ¿Se acuerda que hace poquito tuvimos dos chiquitos españoles que vinieron a Argentina en periodo de incubación? Y eso suele pasar porque sarampión es muy contagioso, contagia cuatro días antes de la erupción. Entonces, muchos turistas que vienen al país están en periodo de incubación y ellos tampoco lo saben. Empiezan a recorrer y aparece precisamente el contagio y la erupción y uno se entera luego después porque realmente cuando no hay síntomas nadie sabe que va a tener sarampión o está contagiando. Por eso es que estamos en una alerta máxima dada la alta contagiosidad del virus sarampión. Y última pregunta, lo ha repetido mil veces, pero una más, por favor, Ángela. ¿Síntomas? Bueno, siempre antes, hace mucho tiempo, todos estudiábamos catarro nasal, mucho moco, catarro conjuntival, conjuntivitis, catarro bronquial, mucha tos, aparecen unas manchitas blancas en los carrillos de la boca. Luego aparecía la erupción. Ahora es muy simple, fiebre más erupción, hay que consultar. Fiebre mayor de 38 grados erupción, inmediatamente la consulta al centro de salud, inmediatamente la consulta a todo lo que es, digamos, las direcciones de hospitales, porque eso nos va a permitir poder dar las mejores estrategias de control. La están llamando, Ángela, así que no la interrumpimos más, siempre clarita como siempre. Estamos a full con toda la información desde acá, desde el Hospital de Niños, pero eso es bueno también y es bueno que podamos dialogar para poder difundir. Atiendan más, la prioridad la tienen ellos. Gracias por tu tiempo, Ángela. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Adiós. Y queremos repasar esto, Correte Ventura. Ahora viene la columna de Política y Economía. A ver, Sarampión, ¿cómo prevenir? Aplicando la vacuna triple viral es obligatoria. Adelantan la primera aplicación a bebés de entre 6 y 11 meses, se llama dosis cero, como una dosis de emergencia. Por calendario se dan entre 1 y 4 años. Rige en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en el norte del GBA. Ahora, la fuente es la Secretaría de Salud. ¿Cómo prevenir? Bueno, el refuerzo, las dos dosis para mayores de 5 años, incluidos adultos. Ahí si querés sacarle una foto, es importante. Así lo compartís con otras mamás, con otros papás. Es importante este cómo prevenir, también estar atento a los síntomas que daba Ángela. Y tenés que tener en cuenta esto. El calendario de vacunas tiene que estar completo, todo completo. Buena alimentación, buena hidratación, buen ambiente, agua potable, limpieza y vacunación. Elementos esenciales para la salud pública. Gracias. 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 Gracias.